Agosto 3 de 1968 Emilio Portes Gil, que era presidente de México en 1929, cuando la universidad logró su autonomía, declara Confío en que todos los universitarios de la República demostrarán, como lo han hecho en un momento de arrebato las clases estudiantiles de la capital Su firme voluntad de unificarse para perseguir los fines culturales que más convengan a la nación Cuento además con su virilidad para defender el tesoro que quedará en sus manos Lo mismo contra las bajas pasiones que pretendan disminuir seriedad y eficacia a las labores universitarias Que contra los actos arbitrarios de las autoridades La escuela no puede separarse de los factores sociales y políticos que la sustentan e influyen La juventud tiene grandes virtudes, pero le falta orientación Y los maestros deben dar consejos de ética, moral y civismo El doctor Massieu, por otra parte, aceptó encabezar mañana una manifestación de protesta contra el ejército y la policía A condición de que ninguna organización estudiantil la patrocine El comité de huelga del Politécnico informó que la marcha culminará en el ex internado del Instituto Politécnico Nacional Donde en 1956, por primera vez en la historia de México, hubo un asalto militar a un centro de cultura superior La Central Nacional de Estudiantes Democráticos declara Las organizaciones juveniles revolucionarias sufren la furia irracional de los cuerpos represivos Pero el movimiento estudiantil ha dado muestras de sus grandes posibilidades Y se proyecta para derrotar la violencia y abrir nuevos cauces a la democracia La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos denunció que provocadores maoístas y trotskistas conspiran contra el gobierno y preparaban la violencia para cuando México ofrecerá su corazón a la juventud del mundo en la Olimpiada También censuró al general Cueto calificándolo de pretoriano enemigo jurado de los estudiantes técnicos A pedido del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos El general Cueto desmintió que aquel solicitara la intervención policíaca el 26 de julio Y así concluyó este 3 de agosto de 1968 Y así concluyó este 3 de agosto de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos